Y hace instantes hacíamos referencia al encuentro, el viaje que realizó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Israel. Allí mantuvo una reunión con el primer ministro de ese país, con Benjamín Netanyahu, en Tel Aviv. Y dijo que el presidente egipcio, Abdel Fatal Sisi, acordó abrir el cruce de Rafá para permitir el paso de al menos 20 camiones que transportan ayuda humanitaria a Gaza. Recordemos que el viaje de Biden a Oriente Medio estaba planeado para abordar la situación allí en la región, pero Jordania canceló su cumbre prevista allí con Egipto y la autoridad palestina después de la explosión en el hospital.